¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Planeta Arcadia, yo soy Pablo y la verdad que lo que es este circo de la guerra cultural que hay ahora mismo entre los fans de Disney, los fans de Tolkien, los fans de la cultura pop en general, que nos están a todos tachando de racistas, machistas y todos los ismos habidos y por haber posibles, sigue potenciándose cada día y ayer tuvimos al mismísimo Ismael Cruz Cordova, quien hace de Arondir, mejor conocido como Negrolas, está echándose en contra a los fans, más aún ya lo había hecho cuando se victimizó en aquel artículo que decía a mí me hacían bullying porque no habían elfos de color y yo quería jugar a ser elfo algo inventadísimo, recontra mentira, anda a chequearlo a la concha de tu hermana porque la verdad que eso era totalmente inchequeable e improbable. Ahora redobla la apuesta metiéndose en lo que es la controversia por la sirenita, retuiteando a este chico de Tolkienverse que yo creo que le doy, ah no, no le di follow, bueno, son estos fans de Tolkien que sabemos que de fans no tienen nada, son simplemente progres que se quieren apropiar de la cultura pop, viste, debe ser un discípulo de este sitio de onering.net que bueno, ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo opera esta gente, no son fans, no son consumidores, son normies que se quieren meter a la movida de la cultura pop porque es cool y nada más. El tipo dice lo que está pasando con la sirenita es lo mismo que está pasando con los anillos de poder, gente quejándose porque haya personajes negros y es lamentable y muy triste. La representación importa, spoiler, la representación no importa, y para muchos niños puede suponer una diferencia bien grande, ¿no? ¿Saben qué puede suponer para los niños la diferencia? Que les den íconos nuevos. Estoy harto de repetir todo el tiempo lo mismo. ¿Quieren representación bien para los niños? Denles personajes originales, denles historias originales, nuevas, nuevos íconos con los cuales representarse, que marquen a la nueva generación, que representen al nuevo siglo, al nuevo milenio. Dejen de querer reciclar ideas viejas como la sirenita o la obra de Tolkien que es de hace como 100 años, casi 100 años, para currar en estos tiempos modernos en los cuales no tienen nada de ideas, no se les cae una idea fresca de la cabeza. Esa es la única realidad y la única lógica que se aplica con toda esta situación. No se olviden que esta noche, a las 22.30 más o menos de Argentina, voy a estar haciendo un directo acá mismo en este canal con todas las noticias del mundo del cine, la cultura pop y las geekeadas, y vamos a estar debatiendo acerca de la inclusión forzada. ¿Es real o no es real? Y les voy a dar ejemplos de inclusión forzada y de inclusión no forzada, y de inclusión totalmente natural, que es orgánica, que se da sola y que no para nada se siente ni molesto ni forzado ni nada. Para eso no se pueden perder el directo de esta noche y para eso tienen que estar suscritos al canal y activar la campanita para no perderse ninguna notificación de los contenidos. A esto lo retuitea Ismael Cruz Córdoba, que es el, bueno, Negrolas mismo, el mismísimo Negrolas, lo retuitea y pone, querida Hailey Bailey, felicidades, y el resto, que la pasen súper en sus cuevas. O sea, mandás a las cuevas a los que son fans de las obras que tienen que consumir, que tienen que comprar la obra que les estás tratando de vender. Te estás echando en contra a los fans, insultando a los fans. No es una buena estrategia, Ismael. Se lo puse acá. Dejá de insultar a los fans de las obras originales, Ismael. No es buena estrategia. Ejercita un poco la humildad, hermano. Eso es lo que te falta. Un poco de humildad. No pueden echarse en contra al mismo público que están tratando de conquistar. Con la excusa del racismo. Nadie es racista por querer pedir que se respete la obra original. Y antes que me digan, porque si hay un argumento que estuvieron esgrimiendo últimamente, que era, que es genial, ¿no? Pero los elfos no existen. Pero las sirenas no existen. ¿Qué más te importa? ¿Qué más da? Si es original, si no es original, si las sirenitas a fin de cuentas no existen. Me encanta porque los progres te sacan la carta del realismo cuando les conviene, ¿no? Cuando hacen gordas feas a las mujeres en los videojuegos, en las películas, en las series, te dicen ¡No! Es que hay que apegarse a la realidad. Y las mujeres que están lindas, divinas, esbeltas, bellas, bonitas, no son reales. Y hacen sentir mal a las feas y a las gordas. Entonces, hay que poner, ser más realista, ¿no? Vamos a poner mujeres realistas en videojuegos. Y te ponen musculosas como Abby, como Eivor, en el Assassin's Creed Valhalla. Ojo, The Last of Us 2 y Assassin's Creed Valhalla son dos juegos que yo disfruto un montón. Que he jugado de principio a fin del Valhalla. No lo he terminado de tantas horas que me lleva el juego. Pero son juegos que juego un montón. Me encantan. The Last of Us 2 también. De hecho, Abby es mi personaje preferido de The Last of Us 2. Pero no me uses el realismo de que hay que exponer y representar mujeres reales en obras de ficción. Diciendo, no, pero hay que ser realista, hay que ser realista. Mirá cómo va a ir vestida Lara Croft así de sexy si hay que ser realista. Cómo va a haber una chica vestida toda divina en una escena de acción cuando eso no es realista. O sea, para eso los progres te esgrimen la carta del realismo. Pero cuando es la hora de hablar de elfos o sirenas, te dicen, ah, pero los elfos y las sirenas no existen. ¿Qué importa si lo hacen negro? ¿Qué importa si lo hacen negro? Si total no son reales. Entonces lo mismo te voy a decir yo. ¿Qué importa si le hacen que está re buena a la tal personaje de videojuego o a tal heroína de película? ¿Qué importa si a fin de cuentas no son reales? Si a fin de cuentas no existen, si es una ficción. ¿Me siguen a lo que voy? No es tan complicado, ¿no? No es tan difícil. Ahora, volviendo al tema del realismo, bueno, entonces vamos a poner Wakandianos rubios en la próxima película de Black Panther. Wakandianos rubios. Y ustedes me dirán, no, bueno, pero es que... ¿Qué problema hay si los Wakandianos no existen? Wakanda es un reino de fantasía. Como Samunda. Quiero que en la próxima película del príncipe de Samunda, el colega de Will de Will Smith. De Eddie Murphy... ¿Por qué digo Will Smith? De Eddie Murphy sea un rubio que vive ahí en Samunda. No tiene sentido. En el reino de Samunda los quiero a todos negros. Y en el reino de Wakanda los quiero a todos negros. Chadwick Boseman, Daniel Kaluya, Meteme un John Boyega, Angela Bassett... Negros, Forrest Whitaker, etc, etc. ¿Cómo me vas a poner Wakandianos rubios? Porque estaríamos exactamente igual que con Negrolas o con la Cinegrita. Exactamente igual. Acá no es una cuestión de racismo. Es una cuestión de apegarte al canon de la obra en la cual esto está basado. Que están tratando de vendernos. Si me quieren sacar a Black Panther con actores blancos en Wakanda no va a tener sentido. Y ni hablar si digo, bueno, hagamos la película de Martin Luther King o de Mandela. No te menciono esos porque son personajes reales. Pero vayamos a la fantasía. Vayamos a Black Panther. No, ¿verdad? Yo no quiero ni un blanquito en Wakanda. Y si hay un blanquito que sea un extranjero. No me vas a poner un Wakandiano blanco. ¿Se dan cuenta que se les cae el relato? De, ay, pero no importa si no existen. Me pregunto si los progres opinarían lo mismo si nos pusieran Wakandianos rubios. Total, los Wakandianos no existen, ¿no? ¿Se dan cuenta que los progres son incapaces de razonar? ¿Solamente van con la corriente de lo políticamente correcto? Para querer hacer sentir mal a aquellos que simplemente pedimos que se apeguen a la obra original. Simplemente pedimos eso. Es súper sencillo. No sé, amigos. La verdad que quizás estoy siendo descabellado con esto. Quizás estoy delirando. No sé. Hasta acá el video de hoy. Quiero que, por favor, dejen ahí abajo en comentarios qué opinan ustedes. Y no se olviden que esta noche nos vemos en directo acá en este mismo canal en Planeta Arcadia. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram para que estemos en contacto. Y nada, amigos. Nos vemos en cualquier otro momento mientras este circo siga. Yo voy a seguir monetizando el odio. Pero olvidate, como dicen mis amigos de España, monetizando el odio, pero más bien, viejita. Nos vemos muy pronto, amigos. Y que la fuerza los acompañe. Chau. 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 Chau.